Hola, ¿qué tal amigos? Queda consumado para muchos la traición en este proceso de selección de candidatos del INE. Los legisladores se pusieron de acuerdo, el pan feliz, la izquierda triste, cabizbaja, y los ciudadanos decepcionados. De esto vamos a platicar el día de hoy, los últimos momentos de este proceso, y el mundo color de rosa, que a pesar de todo nos sigue presentando Mario Delgado, y ojo también, reacciones de John Ackerman, sobre todos estos resultados. Vaya los nombres de los cuatro consejeros que quedaron seleccionados. Si les gusta la información, gracias, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y bueno, vamos a iniciar este tema con todo este proceso que fue desembocando justamente ya este día en San Lázaro, ya sabemos muy bien, el comité técnico eligió a una lista de aspirantes, cuatro quintetas, que son las que tendrían que ser seleccionadas por los diputados, las denuncias de John Ackerman, y los reclamos de este grupo morenista. Sin embargo, en medio de todo esto se sentaba una situación donde el proceso iba a salir de las manos de San Lázaro, porque si no se alcanzaban las dos terceras partes, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, se sale de ahí y llega justamente al poder judicial, todavía peor, porque además no iba a ser una selección directa, sino aseguran iban a hacer un sorteo. ¿Qué es lo que se refiere en este proceso? Si no se alcanzaban las dos terceras partes. Bueno, de acuerdo con los plazos del proceso de selección de estos consejeros, de no alcanzar la mayoría, mañana se resolverían las designaciones por la vía de la insaculación, es decir, que la mesa directiva encabezada por Laura Rojas tendría que remitir a la Suprema Corte de la Nación las quintetas con los nombres de los veinte candidatos finalistas para que se designara por sorteo a los cuatro integrantes del INE. Eso es lo que iba a pasar, ya no había otro camino, ya no había otro rumbo, eso era lo único, se escogía en la Cámara de Diputados o iba a la Suprema Corte. Entonces, ante esta situación, les dice Mario Delgado a los legisladores inconformes, los de Morena, bueno, vayan a entrevistarse con los miembros de esta lista y escojan a los cuatro consejeros que quieren que sean propuestos por Morena, y efectivamente ellos terminaron realizando estas propuestas, la selección, y son los nombres que se dieron a conocer, son Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral de Tamaulipas, Carla Humphrey Jordan, colaboradora de Santiago Nieto, también José Martín Fernando Faz, consejero electoral de San Luis Potosí, y el exdiputado federal por el PRD y fundador incluso de ese partido, UCI, Espadas Ancona. Ellos cuatro son los escogidos por la bancada de Morena. Ese fue el acuerdo ya de Mario Delgado con los morenistas. Primero negoció afuera y luego con lo que quedó, terminó de acordar hacia adentro. Una gran decepción al interior de las filas de Morena ante esta situación. Ya con la lista, entonces, el compromiso de Mario Delgado para poder conseguir la votación y que no se fuera a la Suprema Corte fue llevarlo a la Junta de Coordinación Política y negociar con ellos. Decirles, miren, señores, si no es de esta manera, no será de ninguna, porque entonces perdemos la decisión. Y entonces, después de un poco de debate, finalmente el propio Mario Delgado da a conocer a través de sus redes sociales y en una conferencia de prensa, justamente, este resultado. Un resultado, dice, unanimidad, la manera en la que los legisladores de la Junta de Coordinación Política se pusieron de acuerdo al respecto. Parte de lo que comentó en este mundo color de rosa es el siguiente. Ninguno de nosotros influyó ni nuestros fuerzas políticas en el proceso. Tuvimos un resultado en el que nadie influyó. Y el día de hoy logramos un acuerdo por unanimidad. Y quiero agradecerles a todos los coordinadores parlamentarios, a la coordinadora parlamentaria, el esfuerzo extraordinario que se hizo de diálogo, de consenso, de renunciar a la necesidad de querer tener a alguien que fuera nuestro. Cuando los finalistas no son de nadie, llegaron por sus propios méritos, por su propio desempeño profesional, por lo que han hecho a lo largo de su vida. Y parece ser que es el único que realmente piensa que las cosas son así. El propio John Ackerman lo denunció, cómo se pusieron de acuerdo, mayoritearon las decisiones, y acabaron rellenando la lista de perfiles afines a este comité técnico que también pues responde a intereses más de derecha que de la izquierda, pero sobre todo que sí, está inclinado hacia un solo lado. Esto es lo que ha provocado esta gran decepción. Fue una trampa de Mario Delgado, así encerró a su bancada, ya no le quedó otra opción tampoco a los aliados, y tuvieron entonces que agarrar esta lista y escoger a los consejeros. Incluso en los posicionamientos el día de hoy el Partido del Trabajo, Reinaldo Sandoval, también hace esta mención, hace este señalamiento. Bueno, es que entonces tenemos que empezar desde el mero principio, la conformación del comité técnico que hay que modificar porque siguen los mismos vicios, y los consejeros electorales se eligieron estos con estos mismos vicios. En la elección de los consejeros electorales de 2014, se contó con el mismo proceso para que la Cámara de Diputados los eligiera, es decir, aquel comité técnico de evaluación recibió órdenes y decidió en verticalidad y parcialidad sobre quienes debían ser los consejeros electorales del INE. El 4 de abril de 2014, los consejeros electos rindieron protesta. Hoy se celebra la elección de las y los consejeros autónomos que suplen a los anteriores. El comité técnico de evaluación actuó, tuvo las, actual, perdón, tuvo las mismas fallas del comité técnico anterior, es decir, ante la resolución de la cuarta fase, operó en discrecionalidad y actuó con parcialidad, favoreciendo algunos candidatos sobre otros. Ante la actuación del comité técnico de evaluación, la Cámara de Diputados tuvo que cumplir la sentencia que de nuevo, de nueve juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y tres aspirantes se inconformaron ante el Tribunal Electoral por dejarlos fuera de las quintetas enviadas a la Junta de Coordinación Política. No se puede resolver que el comité técnico de evaluación nos obró de buena fe cuando existió un voto disidente de uno de sus integrantes. Bueno, es parte de lo que señala entonces el Partido del Trabajo en este posicionamiento y bueno, también votaron a favor porque ya no había otra opción. Hasta ese nivel, de esa manera es como se operó todo esto y bueno, es el también el señalamiento que se suma a lo que ha trascendido la manera en el que el propio Felipe Calderón y su gente metieron la mano porque lo que se señaló, por ejemplo, en esta columna de Roberto Roque en el Universal es lo siguiente, Roberto Gil Suar, operador político clave durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto y también, ojo, de la aprobación de la reforma energética con Lozoya, ha navegado con bajo perfil pero sigue activísimo como lo demuestran no solo sus gestiones ante el caso justamente de Lozoya, donde es el intermediario para recibir información confidencial, sino que además dice su cabildo en San Lázaro San Lázaro por la próxima asignación de nuevos consejeros electorales del INE. Él es socio de un despacho que entre otros litiga asuntos electorales y que de entrada estaba queriéndole meter el pie a Carla Humphrey, quien dicen es ex esposa de Roberto Gil Suar, quien está involucrado en todo este proceso y por eso el PAN en el posicionamiento del día de hoy lo festejaron. Estaban felices por lo que ocurrió en este proceso de selección de consejeros del INE porque ellos salieron ganadores, la izquierda prácticamente se tuvo que acomodar a lo que ellos decidieron y así es como termina este proceso. Ahora, uno de los protagonistas ha sido John Ackerman y también ya se expresó sobre la designación de los nuevos consejeros y ojo, eh, a reserva de lo que muchos estarían pensando, él pues está relativamente satisfecho. Esto es lo que comenta John Ackerman sobre lo que ocurrió el día de hoy. Celebro tanto los perfiles elegidos como el consenso logrado para el INE. Con gran maestría, Mario Delgado logró lo que parecía imposible rescatar los tres perfiles verdaderamente ciudadanos y generar consenso a favor de la institucionalidad democrática. Enhorabuena. Bueno, ya como que se va para el otro lado, pero ya las cosas ya quedaron dañadas, están viciadas como se dice de origen. Incluso se refiere a, pues, los perfiles en lo individual de cada uno de ellos. Esto es lo que dice Ackerman. De Norma de la Cruz, dice, es originaria de Guerrero, mujer de principios, con una larga trayectoria en la lucha democrática y amplia experiencia como asesora internacional en materia electoral. Y muy cercana, Rutilio Escandón. Uquib, es de Yucatán, dice, un hombre de izquierda forjado desde joven en la lucha democrática, por la transformación social desde abajo y comprometido con la renovación de raíz del INE, ¿no? Y además es fundador del PRD. Martín Fasmura, de San Luis Potosí, un destacado defensor de los derechos humanos, y como consejero también de este instituto electoral, ha demostrado su férrea independencia de los poderes fácticos, y además le gusta ganar muy bien. Es decir, que pues, eventualmente estará apoyando esta moción de Lorenzo Córdoba, de ganar más que el presidente. Los tres constituyen, dice, un formidable elenco, aunque están en minoría en un consejo general acostumbrado a las viejas mañas, sin duda imprimirá una nueva dinámica al INE. Respiro hondo de alivio después de una semana de mucha angustia por el prospecto de que pudieran entrar perfiles más impresentables de la lista de veinte aprobada por el comité técnico. Con respecto a Carla Humphrey, me parece que diputados, los diputados de Morena fueron demasiado generosos al ceder un lugar a la oposición preanista. Vaya, para él, a la única, a la que etiqueta en esta casilla panista, es justamente a Carla Humphrey, que es una persona muy cercana a Santiago Nieto, sale de la Unidad de Inteligencia Financiera para dirigirse al INE. Acuérdense incluso que Carla Humphrey había sido inicialmente propuesta también junto con John Ackerman para estar en este comité técnico. Ella lo rechaza porque dice, no, yo quiero ser consejera electoral, es decir, ya el nombre ya estaba sonando desde un principio, desde este proceso llega hasta el final. Pero bueno, esa es la opinión de John Ackerman, para muchos no va a ser suficiente para convencerse de que el resultado es medianamente positivo, porque muchos están viendo como este proceso ya como una gran decepción, sobre todo por la manera en la que se le cedió tanto espacio a la oposición, y sobre todo donde el presidente también le reclamó que en el marco de las negociaciones no fueron capaces de meter ninguna de las prioridades del gobierno federal, es decir, se entrega todo el proceso, no se gana nada en las negociaciones, y los ciudadanos nos quedamos milando como chinitos, porque además no tenemos ninguna injerencia en un proceso que corresponde al Instituto Nacional Electoral, que se supone la base de la democracia de este país, donde los ciudadanos comunes y corrientes, los mexicanos, somos los que tenemos la voz cantante. Eso es lo que se tiene que revisar, eso es lo que se tiene que analizar, porque este proceso, ya vimos, simple y sencillamente, no tiene una base democrática. Bien, amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.